Si yo, digamos, me contagié y estoy en edad de vacunación, digamos, ¿puedo irme a hacer vacunar o qué contraindicaciones tengo? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para la vacunación? Y en el dado caso, por ejemplo, personas que no se hacen la prueba, que tienen los síntomas y que pueden vacunarse, ¿lo deben hacer? Bueno, cada caso, como he sido reiterativo en medios, cada caso es individual, tiene que verse de esa misma manera, individualmente. Las personas que ya han tenido la primera dosis y que han tenido un contagio positivo confirmado para COVID-19, entonces deben ser valoradas en el punto de vacunación y en ese momento les dirán si es necesario aplazar o eliminar la dosis. Eso es muy relativo, no hay un caso general para que podamos decir el que ya tuvo coronavirus después de la primera dosis, entonces no requiere más vacunas. No, no lo estamos diciendo así. Cada caso debe ser valorado de manera individual en el punto de vacunación para saber si se aplaza o si ya no se requiere. También es muy importante aclararle a las personas porque hay una desinformación en el tiempo en que se ha ampliado el periodo para aplicarse la segunda dosis y mantiene su efectividad. Eso es cierto, pero ¿por qué se amplía el tiempo? En caso de desabastecimiento, en caso de fuerza mayor. No porque las personas, entonces, como es el día 84, entonces apliquemoslo en el día 84. Eso es un error de concepción. Lo que tenemos que hacer es, si la vacuna Pfizer es a los 21 días, por favor asistan a los 21 días. Hay suficientes segundas dosis de Pfizer, ¿sí? Empezamos a tener restricción de primeras dosis de Pfizer. O sea, empiezan a disminuir en el país el abastecimiento. Pero en su reemplazo, ¿qué tenemos? Sinovac, que también ha sido en los últimos días desinformada, que no es efectiva, falso. La vacuna es muy buena, es efectiva. Sí, pasa lo mismo que pasó con AstraZeneca, que AstraZeneca producía problemas de función sanguínea. También fue muy relegativo. Sin embargo, hoy no puede ser que estemos buscando algún pero para evitar la vacunación. Sinovac es muy bueno. Y hoy tenemos vacuna de Janssen también en nuestra ciudad. De hecho, el gobierno nacional asignó 28.600 dosis, que esa es una excelente noticia, ¿sí? El doctor Germán Chamorro tuvo una reunión con el ministro y el viceministro y fuimos incluidos. Pocos municipios, fueron 40 municipios en todo el país que fueron incluidos para que nos entregaran vacuna de Janssen para poblaciones dispersas. Por eso, en toda la zona rural, las personas que faltan por vacunar, se aplicará dosis de Janssen a personas de 50 y más años y a personas con comorbilidades. Entonces, una sola dosis y ya no tienen que volver a vacunarse.